¿Grabamos? Venga, genial. Bueno, bienvenidos a todos y muchísimas gracias por estar aquí. Estoy muy nervioso. Como sabéis, la verdad que no esperaba que viniese tanta gente a Lumni y bueno, a todos los que estáis conectados en casa también muchas gracias por querer asistir y por participar. Recordad que tenéis el chat para preguntar cualquier cosa que queráis, ¿vale? De todo lo que vayan diciendo nuestros invitados y a los que estáis aquí, más de lo mismo, ¿vale? Vosotros que también habéis vivido la experiencia, todo lo que queráis aportar, todo lo que queréis que no es verdad que digan, por favor, rectificadlo, ¿vale? Y si veis que Lola habla mucho, me ha dado permiso para que le cortemos. Entonces, el tema que nos antaña aquí hoy es el, si es posible, cambiar vuestras vidas en 11 semanas, si pasáis del sector que estuvierais, ¿no? Pasando al sector de la programación y en este caso en el desarrollo web, ¿no? Entendiendo que en vuestro caso en particular venís de tres sectores que no tenían absolutamente nada que ver con materias técnicas o con código, programación, matemáticas, física, ni nada parecido, ¿vale? Entonces, para que también todos tengamos un poco de constancia de cómo vamos a gestionar esta sesión, ¿vale? La idea es que estemos unos 45-50 minutos, pero va a depender especialmente de ellos. Primero los vamos a presentar, o mejor dicho, que se presenten ellos. Luego vamos a hablar de seis temas relevantes, ¿vale? Dentro de esta transformación, pues, que habéis sufrido vosotros, ¿no? Y que cómo os ha cambiado y entender muy bien todo ese proceso. Y luego, pues, poder resolver todas las dudas que tengáis, bueno, todos los que estáis aquí, así como todos los que estáis en casa, ¿vale? Entonces, yo no me voy a presentar porque, sinceramente, no soy importante aquí. Yo soy el mero moderador. Así que sí me gustaría que os presentarais vosotros. ¿Sí quieres empezar tú, Lola? Pues venga, empiezo brevemente. Yo soy Lola. Y, pues, bueno, antes de embarcarme a este maravilloso mundo de la programación, pues, era fotógrafa. De hecho, pues, meses antes de empezar el bootcamp, yo era dependienta de una tienda de electrónica. Así que lo más cercano de la programación era que le vendía ordenadores a programadores. Y ahora soy, pues, Junior Frontend Engineer en Mil Anuncios, en Adelincastén. ¿Cuántos de vosotros habéis entrado en Mil Anuncios alguna vez? Bueno, como la mitad, 70% y online no lo veo, pero calculo que al final todos. Es decir, de una forma u otra han utilizado tu código. Total, mañana es a la producción, cositas mías, así que hay ya un poquito de mí en Mil Anuncios, así que... Genial. José, cuéntanos. Yo soy José, tengo 35 años y anterior al bootcamp era jefe de cocina. Voy a aprovechar tu pregunta para decir, ¿cuántos no habéis comprado todavía al Call Online? Porque es el momento de empezar a comprar al Call Online. Esto no era un evento comercial, pero bueno, va, ¿eh? Es que Mil Anuncios parece ahí un banner en plan, venga, entra, ¿sabes? Y lo mío se ve ahí un poquito como disimulado. Bueno, luego les dais un descuento a todos de cada uno de vuestros trabajos. Genial. ¿Y tú, David? Vale. Bueno, yo soy David. Yo venía de estudiar Derecho, ¿vale? Yo estaba en tercero de carrera. Y bueno, acabé tercero, necesitaba un cambio. Me decanté por el tema de la programación, por hacer algo más creativo, ¿no? Y bueno, hice el bootcamp y actualmente estoy trabajando como tech lead en Promofarma después de cinco añitos ya. Un buen salto, ¿no? En poco tiempo. Sí, la verdad que sí. Y muchas experiencias también a la espalda. Bueno, ahora nos irás contando, yo creo, un poco más en detalle. Si os parece, los seis topics, ¿no? Que he elegido un poco para ir conduciendo esta charla así más informal. Es un poco también por, en teoría, los pasos que habéis ido siguiendo hasta llegar donde estáis ahora mismo. Sí que es verdad que estáis en puntos de vuestra carrera totalmente distintos. Tú lo haces muy poquito que has salido del bootcamp. Tú harás un añito más o menos y tú sí que ya llevas casi cinco años, ¿no? Después del bootcamp. Pero al final tenéis esto en común, ¿no? Y también para todos los que estáis aquí presencialmente es primero el salto de fe. O sea, y tengo mucha curiosidad por ese salto de fe de decir, esto sea para mí. O sea, me merece la pena. ¿Voy a ser capaz? ¿A qué retos me voy a enfrentar? Luego otra parte del por qué, ¿no? Aunque algo habéis mencionado ya, pero ¿por qué este mundo? O sea, ¿qué visteis en él para que os atrayera lo suficiente como para dar ese salto y saber que luego ibais a pasar por ese proceso de transformación de once semanas? Que no nos engañemos. Fácil no... Creo que no ha sido para ninguno de vosotros, ¿no? No, todos saben que no. Vale, y eso también hablaremos mucho sobre el esfuerzo que significa el poder hoy estar aquí sentados, ¿no? Luego toda la parte de la preparación. O sea, qué se requiere antes de meterte ya no solo en el bootcamp, sino el qué significa o cómo te tienes que preparar mentalmente, físicamente o lo que haga falta para poder afrontar ese cambio. Luego me interesa también mucho que nos expliquéis sobre la mentalidad. O sea, pero no lo bueno, sino dónde notasteis que os veíais flojos, en plan cómo era el día a día, si realmente todo era un camino de rosas o ha habido mucho sufrimiento por el camino y sobre todo que habéis hecho. Que ahí, bueno, algo sé, sobre todo porque al final entre vosotros os ayudáis mucho, pero qué es lo que os ayudó a llegar, ¿no? Y superarlo con éxito. Y luego, bueno, pues entender muy bien el después. Día uno después de acabar vuestra transformación, o mejor dicho, de acabar el bootcamp porque la transformación nunca acaba. Entender muy bien, oye, que os encontrasteis si se cumplió las expectativas y mereció la pena. Y luego ya cerraremos con el ahora, ¿vale? Que nos contéis un poco más qué previsiones tenéis de cara a futuro, ¿vale? Si os parece, empezamos por el primero, ¿vale? El salto. Ahí todos los que estéis aquí o incluso online, si tenéis cualquier duda, pregunta o queréis aportar, sentiros libres para participar, ¿vale? Entonces, si no, hablo ya mucho y la idea es que hablen más ellos. Primera pregunta que os lanzo, ¿vale? Y vamos a empezar por este orden. ¿En qué momento os planteasteis cambiar de sector? Yo, por ejemplo, fue un poco de... Cambié de ciudad, yo vivía pues en Santa Cruz de Tenerife y me mudé a Barcelona y no quería seguir trabajando de fotógrafa pues porque ya no me aportaba lo que yo quería, ni monetariamente, ni ya tenía esa pasión. Y dije, bueno, pues tengo 30 años, o estaba a punto de cumplir 30 años, y quiero un cambio de rumbo. Y me gustaba algo del diseño web y fue un poco cerrar los ojos y lanzarte y ahora de lo que me arrepiento es de no haberlo hecho antes. Entonces, pues bueno, fue un poco de cambio total, radical de vida, tanto profesional como vida personal. Incluso en tu caso, cambio de ciudad. Total, totalmente. De todo. O sea, que si quieres, se puede. Totalmente. Yo, vamos, invito a todo el mundo a que lo hagan porque de verdad que de lo que más me arrepiento es de no haberlo hecho antes. Genial. ¿Vosotros? Yo llevaba casi 10 años, 8 años de jefe de cocina y me pilló la pandemia a tope. Me mandó para casa con ERTE y, bueno, al contrario a lo que pensaba mucha gente, en realidad a mí ese tiempo me vino genial. O sea, un descanso mental increíble. Y a partir de ahí, pues me empecé a plantear no cómo estaba ahora, sino cómo iba a ser mi futuro a partir de entonces. Y, bueno, siempre me había llamado del mundo de la ingeniería. Tengo un colega que es informático. Yo de los bootcamps y de la programación no había escuchado nada. Y entonces lo que me planteé hacer era una ingeniería informática o algún curso de estos. Empecé haciendo un curso de Barcelona Activa sobre Big Data porque nos dan como cursos gratis por estar en ERTE. y el tema me fue motivando y, nada, un día hablándolo con uno de mis amigos de toda la vida, me comentó que existía esta opción, ¿no? O sea, hacer un bootcamp, un aprendizaje muy corto en el que salías ya preparado para encontrar trabajo que lo había hecho otro compañero, o sea, otro amigo del grupo que yo ni me había enterado, vamos. Y a raíz de esa conversación, pues, digamos que son como el amigo motivado y el amigo consciente y racional, ¿no? Y el motivado me dijo, venga, tírate, que a ti esto se te va a dar bien, que seguro, que no sé qué, no sé cuánto. Y dije, a ver, a ver, nos conocemos, ¿dónde vas? Y entonces era esto que vino el racional, que ya lo había hecho. Y todo lo que me había contado el otro me lo confirmó. Entonces, sí, descubrí como que no hacía falta hacer una ingeniería para conseguir las metas que me estaba proponiendo en ese momento y que con un curso de tres meses podía aprender como para salir formado en el mundo laboral. En ese momento tampoco me lo creía mucho, ¿eh? Aquí luego ya entraron llamadas con Skylab y todo el rollo, pero el inicio fue un poco así. Vale, luego entraremos en detalle sobre un curso de tres meses. ¿En tu caso, David? En mi caso, bueno, lo que os comentaba un poco, ¿no? Yo estaba haciendo la carrera de Derecho y ¿por qué no? Al final fue un salto de fe, digamos, de, bueno, tengo que trabajar muchos años, ¿no? Que sea algo que me haga feliz, ¿no? Entonces, al final, lo mío fue tirarme a la piscina y probar. Y para mí, desde el inicio, fue un curso más, pero, bueno, con expectativas de a ver qué tal es, ¿no? Y, bueno, el cambio, pues, muy bien, ¿no? La verdad. Pero al final es eso, un cambio de vida pues en aras, ¿no? O en pro de hacer algo que realmente te llene y en mi caso era buscar algo creativo, sobre todo. Y, o sea, cuando estáis a punto de dar ese salto, ¿qué supone cambiar? O sea, ¿qué supone? Porque al final tú estás estudiando una carrera, tú estás, bueno, en este caso estabas en ERTE, tú estás en Tenerife. Claro, o sea, al final, ¿qué os supuso a nivel personal el... Vaya que vamos. Hombre, es un sacrificio, desde luego, el saber que vas a tener que parar tu vida tres meses para dedicarte 100% a esto, pues, oye, hay que pensárselo y preparar el terreno. ¿A qué te refieres con preparar el terreno? Pues que, o sea, aquí lo que te cuentan y lo que vamos a contar nosotros ahora, pero es lo que me contaron a mí, es durante tres meses no vas a tener vida, no vas a ver a tus familiares, a tus mascotas, a nadie. O sea, vas a estar 100% programando 14 horas, 12 horas diarias. Y yo, bueno, a ver, los fines de semana, un poquito más relajado. Desde el primer fin de semana que entras al bootcamp, ya ves que no, que tenían razón. Entonces, pues bueno, yo intenté preparar, despedirme de todo el mundo y efectivamente, o sea, luego es así. Todos los que estáis aquí, los que estáis en casa no lo veis, pues debemos ser unas 30 personas más o menos, ¿no? No sé si llegaremos. ¿Todos pensáis lo mismo? ¿Fueron tres meses de olvidaros del mundo? Cuatro y medio, precursor, ¿no? ¿Sí? ¿Más o menos para todos? Bueno, luego entraremos más en detalle de esto y sobre todo la dificultad, ¿no? Del camino, que tampoco te lo regalan, sino que habéis tenido que poner muchísimo esfuerzo para llegar a donde estáis ahora. Yo en mi caso fue un poco un salto de fe ciega, pero guiado. O sea, cuando mis dos amigos me dijeron que se podía hacer y que funcionaba, realmente ni busqué información y yo dije, ¿qué es lo que puedo perder? El dinero de la matriz, o sea, el dinero del curso, tengo tiempo, tengo ganas, venga, para adelante. Y al final era perder dinero y conseguir esto como recompensa. Entonces, lo tenía bastante claro desde el INE. ¿Y en tu caso? Bueno, en mi caso... ¿En tu caso era dejar la carrera? En mi caso es bastante fastidiado, la verdad, porque siempre en la sociedad tenemos estas guías, estos caminos tan establecidos de, oye, acabas el bachillerato, vas a la universidad y luego empiezas a currar. Entonces, siempre te preocupas, en mi caso me preocupé un montón de, bueno, ¿qué es el que dirán? Al final, hasta que dejas un momento y dices, bueno, que digan lo que quieran, no voy a anteponerme a la situación y pensar en mí, qué es lo que me apetece y la verdad que eso fue lo más fastidiado psicológicamente, pero luego cuando vas viendo que las cosas van saliendo y tal, yo recuerdo una frase de mi padre que me dijo, bueno, hostia, menos mal que tuviste perspectiva, ¿no? Porque ahora a lo mejor currando de abogado, a lo mejor cuántas horas estarías echando y a lo mejor no estarías tan bien en condiciones, ¿no? de trabajo. Entonces, bueno, eso fue, psicológicamente fue duro, pero bueno, valió la pena. ¿Alguien de aquí quiere añadir algo desde su perspectiva? Luego entramos en detalle en ese punto que vamos a hablar sobre un poco más todo el proceso de transformación, ¿no? Ya veréis que aquí hoy transparencia total. Genial. Siguiente paso, ¿vale? Tenemos claro que queréis dar ese salto, pero también el... ¿Por qué? O sea, consideráis que... O sea, es que yo tengo muchísima curiosidad, sobre todo porque quizá, bueno, yo tengo un background quizá más técnico y dar el salto creo que sería más natural, pero me impacta mucho cuando de repente gente que tiene un background totalmente distinto y que luego... O sea, uno, no les da miedo dar el salto y pasar a algo tan técnico, ¿no? Que a veces está un poco estigmatizado. Y segundo, como en tan poco tiempo cogéis esa curva de aprendizaje y os posicionáis muy bien. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué este cambio? ¿Y por qué la programación, sobre todo? Porque podíais haber cogido quizá otro sector o otro tipo de trabajo que hubiese tenido las mismas condiciones pero haciendo algo totalmente distinto. O sea, ¿qué os atrae yo de la programación? Yo, por ser 100% sincera, o sea, es verdad que a mí me gustaba el diseño web, había tocado algo de HTML, CSS, pero de programación nada en sí. Y es verdad que ves a los programadores viviendo muy bien y muy felices y que les gusta su trabajo y pues no te voy a engañar de que eso yo dije, oye, pues a ver, es un sacrificio, pues es una inversión el bootcamp, pero es que luego recuperas. Entonces, pues no engaño también. Y se vive así de bien. Todos vivís así de bien. Se vive mejor de lo que te planteaba el servicio. Se vive incluso mejor. ¿Y en vuestro caso? Bueno, yo en mi caso, al final eso, En busca de la creatividad un poco y al final es eso. Yo empecé muy parecido a Lola probando HTML, CSS, luego hice mis pinitos en JavaScript, te va enganchando la cosa y parece un videojuego esto, ¿no? ¿Cuál es el siguiente nivel? Y entonces vas ahí, pues bueno, mejorando y mejorando y haciendo más cosas y cada vez te enganchas más, ¿no? Entonces al final es una cosa que al final disfrutas de tu trabajo y en este caso, pues es genial, ¿no? Al final, el que puede dedicarse a lo que le gusta es como si no ocurrase, ¿no? En cierto modo, ¿no? Siempre hay un matiz ahí, pero en función también de las horas y demás, pero eso. Siempre estáis jugando al videojuego, ¿no? Te estás pasando niveles. Yo estoy pasando niveles, tía. Yo iba a ir un poco por ahí. En realidad lo que vi es que perdía mucho tiempo delante de una pantalla sin ser nada productivo, pero me gustaba el estar delante de una pantalla. No por lo que estuviera haciendo, sino por lo que podía averiguar o conseguir. Y a partir de ahí me planteé que por qué no utilizarlo en algo que fuera formativo y que fuera eficiente, porque estaba perdiendo una de horas ahí que no me servían de nada. Ahora esas horas están todas invertidas. Y por completar, ¿eh? El por qué este. ¿Qué ventajas le visteis? Luego veremos si se han cumplido o no, ¿no? Pero aparte de, pues eso, ¿no? El estilo de vida. O sea, ¿qué expectativas os creasteis vosotros de decir, me voy a dedicar a esto y voy a vivir así y voy a tener estas condiciones o lo que sea? Bueno, si voy yo, yo realmente no me lo planteaba tanto como, hostia, qué bien vi los programadores, ¿no? Sí que es cierto que yo cuando empecé a trabajar era un curro normal de tú vas ahí, te haces tus ocho horas, tal cual, y fuera, ¿no? Sí que ahora es cierto que con el tema del COVID y demás pues se ha acelerado un poco, ¿no? Lo del trabajo en remoto, dan cierta flexibilidad también laboral, ¿no? De, oye, pues puedo entrar a las diez en lugar de entrar a las ocho, así que esa calidad de vida pues son facilidades que se agradece y al no estar de cara al público pues tienes esas facilidades, ¿no? De decir, oye, si al final el objetivo está, ¿qué más da que entre a las ocho que entre a las diez, ¿no? Digamos, y por otra parte, pues bueno, si tienes un poco de inquietud de viajar y demás, pues sí que, eso sí que era un aliciente, ¿no? Para mí de que veía, ostras, puedes empezar a currar de frontend developer, me invento pues en Londres, ¿no? Y pues yo en mi caso pues lo probé, ¿no? Y es una cosa que es muy guay poder estar viajando por temas de trabajo y te enriquece ver otra cultura y tal y pues ese estilo de vida sí, sí, ¿no? Pero tampoco es que seamos dioses, ¿no? Al final no estamos en la maca ahí en la playa picando código, como algunos se imaginarán, no es así, por desgracia. Estaría bien, estaría bien. ¿Y en tu caso, José? Yo la verdad que antes de hacer el bootcamp no sabía ni que era un programador, o sea, ni backend ni frontend, no sabía que ese puesto existía, yo todo lo englobaba en informático y personal que toco en un ordenador, ¿no? Y a partir de ahí, pues, me fui informando y sobre todo es el hecho de que, claro, yo durante la pandemia me fui a casa porque no podía trabajar, o sea, no había, mi trabajo era todo físico, presencial, estar allí, y claro, ves que hay gente que puede trabajar remoto y yo tenía ganas de trabajar realmente, o sea, a mí me lo paso bien en mi trabajo. Entonces, fue un poco uno de los motivos, el teletrabajo, que luego, como te he contado antes, yo disfruto mucho el ir a la oficina y a mí un trabajo 100% remoto no podría con ello, pero sí que es verdad que la comodidad de poder trabajar desde casa o que pase algo como lo que ha pasado y saber que puedes seguir trabajando fue uno de los motivos. Sí, porque, bueno, no sé a cuántos de vosotros el COVID en sí profesionalmente os ha afectado, o sea, ¿a cuántos os ha afectado? O sea, muy poquitos. Y el resto entiendo que habéis seguido trabajando bien, ¿no? O sea, ¿os ha afectado para currar más horas o...? No. A cuántos no te ha afectado, te han mejorado. Un poco era eso, ¿no? La gente que podía teletrabajar le mejoró la vida en el COVID porque se fue a casa a trabajar y yo me fui a casa a ver la tele 10 horas al día. Y no, bueno, son casos distintos. Total, pasamos al siguiente, la preparación, ¿vale? ¿Cómo os preparasteis? Porque, bueno, para los que no lo sepan, sobre todo los que estáis en casa, para acceder al bootcamp de SD Coders, hay un proceso de admisión, hay que hacer una prueba técnica, ¿no? Los Beatles, muy famosa prueba de los Beatles, ¿vale? Y luego incluso hay un, bueno, se recomienda, realmente exigimos hacer un precursor de mes y medio, dos meses, para llegar bien preparados. ¿Cómo fue todo ese proceso en vuestro caso de preparación, de preparar la prueba técnica, hacer la prueba técnica y luego el precursor? Yo estaba trabajando cuando tuve que prepararme la prueba técnica y en realidad deseaba todas las tardes terminar de trabajar o todas las mañanas y ponerme a estudiar ya para esa prueba técnica. Me la preparé un montón, me lo pasé pipa haciéndola, conocí a Gerard, que es quien me hizo la prueba y sí que cuando me dijo que estaba adentro, flipé un montón y me dio como recomendación en plan de, mira, ¿nunca has programado? Ve a toda con esto, o sea, ponte, déjate la piel ahora en esto desde ya, desde el precursor, venga, empieza ya. Y yo que hice, al día siguiente le dije a mi gente hasta luego y empecé a prepararme para el precursor, estudiar, o sea, como si estuviera trabajando pero ya estudiando a tope con todos los ejercicios. Lo guay es que te empiezas a encontrar a gente de tu grupo y empiezas ya ahí a hacer piña con tu grupo y empiezas a descubrir gente que también está como tú, que no entiende nada, que no ha visto esto nunca, pero, Jopé, es una preparación también, pues eso, como todo el mundo te decía y yo leía que iba a ser un infierno bonito, pero un infierno, pues preparándome de, uff, era como la gran fecha, el 5 de julio que empezaba, de me despido de todo el mundo, del piso, de mi gato, de mi novio, hasta luego y como si fuera la vuelta al colegio por completo, pero sí que es verdad que psicológicamente me tuve que preparar de, hostia, esto va a ser duro, dicen que es duro, dicen que hay gente que llora, pues me voy a preparar para que llorar, pero poquito. ¿Tan dura es la prueba de los Beatles? No, no tanto, tampoco. Yo la verdad que tuve una jerra de agua fría porque pensaba que iba muy preparado a la prueba y me la tumbaron para atrás a la primera, o sea, de hecho, se me vino la hombrada abajo y dije, no tío, o sea, ¿qué te está pasando? Pero a partir de ahí fue todo para arriba, o sea, mi preparación fue la información que nos pasaron en el email, un poquito que me ayudó mi colega que me metió en esto y ya te digo, yo pensaba que iba sobradísimo y nada más lejos de la realidad. Bueno, yo un poquito como José, al final recuerdo haber hecho la prueba de los Beatles y la primera vez me la tumbó David, bueno, al final fue porque ahí faltaba reforzar algo de conocimiento y yo creo que también te quiere probar, ¿no? En cierto, el tema psicológico de, bueno, a ver hasta cuánto quiere hacerlo realmente, entonces yo la hice una segunda vez y así que la segunda vez pues perfecto y para adelante, ¿no? Entonces, bueno, la prueba técnica de esos materiales no nos representa mucho trabajo, digamos, ¿vale? Lo que sí que representa trabajo es el tema del precursor que también puedes llegar tan lejos como tú quieras, ¿no? Porque al final estos, digamos que este precursor que se hace son como distintos proyectos, aparte de ejercicios, ¿no? que hay durante la semana y tú puedes complicarlo tanto y como quieras, ¿no? Entonces, bueno, pues al final tú vas ahí tirando, tirando y vas a por todas, ¿no? Porque cuanto más hagas piensas que más aprendes, ¿no? Y realmente es así. Entonces, sí que lo recuerdo duro en el sentido de que, bueno, invertir bastantes horas porque es un tema bastante nuevo, entonces tienes que meterte en esa mentalidad y empezar a hacer ese, sobre todo, un razonamiento lógico, saber cuáles son tus fuentes, dónde documentarte, ¿no? Y ir a buscar, pues eso, ¿no? O sea, ¿qué consejo le daríais a alguien que se tiene que enfrentar a ese precursor? Que no se venga abajo a la primera, porque yo me acuerdo el primer ejercicio fue una calculadora que ahora me daría risa, pero yo me acuerdo que yo estuve una semana entera luchando contra esa calculadora y era ya el precalentamiento de no puedo, uff, se me va a dar esto, ay Dios, esto es muy difícil para mí, yo soy tonta, pues no, el luchar contra esos demonios y decir, pues sí soy tonta, pero bueno, es una programadora tonta, pero el enfrentarte a eso y que no abandones, o sea, que se puede y que si estás trabado tienes a un montón de gente para preguntarle, ya sea ya antiguos alumnos, tus profesores asistentes, tu compañero que también acaba de empezar y está igual que tú, pues te metes en videollamada con él, venga, vamos a empezar a hacerlo, pero ser perseverante. ¿Consideráis que sí que merece la pena dedicarle el tiempo suficiente y esforzarse durante el precurso antes de empezar la locura del bootcamp? Sí, total. Sobre todo yo lo que veo en el bootcamp o digamos en el curso en general es ver hasta dónde llega tu capacidad de esfuerzo, digamos de sacrificio y de ponerte prueba, entonces hay que saber parar, hay que saber retomarlo, entonces ir mediendo muy bien los tiempos puede llegar a un punto que sea que sea sobresaturador, que te sobresature, entonces ahí, bueno, pues date tu momento, tomarlo con calma y vuelve fresco y entonces ya la mente hace el switch y lo entiendes todo un poco. También está pensado pues para eso, al menos como yo lo vi, está pensado para llevarte un poco a ver hasta dónde llegas y parece que no, pero lo que hiciste el día anterior al día siguiente pues ha cuajado y si no, a los dos días, entonces es brutal cómo la mente va haciendo esos aprendizajes tan bestias, esos saltos tan grandes. Y cómo incluso os vais adaptando a la dificultad, o sea, lo que parecía hoy imposible, mañana ya no es imposible sino que hay otra cosa que es imposible y al día siguiente y cómo vais evolucionando. Es que yo creo que en el pregurso empieza un poco eso, tu aventura, cómo va a ser luego el bootcamp en sí, porque el esfuerzo empieza ya antes y un poco la inercia con la que llegues es con la que entras, vale que en el pregurso luego haces cosas que en una semana te las vuelves a quitar cuando has estado dos meses con ellas, pero es un poco las ganas y la motivación que le empieces a implicar con la que tienes que seguir continuando. Más que el ejercicio en sí o la dificultad es la fuerza que ponga cada uno. Y independientemente de los conocimientos, que se recomienda que vayáis adquiriendo durante el pregurso, ¿qué otros consejos le daríais a alguien? Esto lo estuvimos hablando el otro día, a crear networking, empezar a establecer ya tu perfil un poco profesional, entender un poco quién van a ser tus referentes, o sea, incluso hablar y comunicarte con el resto de participantes en el pregurso. ¿Qué consejos daríais si es que hay alguno más? ¿Te refieres antes de iniciar? Sí, justo, antes de empezar el bootcamp. Yo lo primero es que te tiene que gustar, o sea, yo lo primero que digo a alguien que le aconsejo y hazte el bootcamp y tal es prueba JavaScript. O sea, lo primero es ponte delante un ordenador y codea un poco a ver si te gustó o no. Es una oportunidad que yo no tuve, o sea, yo me tiré en plan, porque ya me dijeron te va a gustar, entonces me fíe, me fíe últimamente, pero te tiene que gustar, vas a pasar muchas horas delante, vas a estar resolviendo problemas, entonces yo creo que lo primero es tener una toma de contacto. Yo te diría que hicieras foco en lo que tienes delante, porque el mundo de la programación es súper extenso, entonces hay muchísimas cosas y el que mucha barca poco aprieta, es clásico, pero sobre todo enfrenta al problema que te ponen delante, sácalo y el día siguiente será otra cosa, entonces vivir un poco al día y nutrirse también de los recursos del día anterior, al final son cosas que vas recuperando y son herramientas que vas usando. También lo que comentaba Lola, al final el precursor no lo hace solo, hay un colectivo ahí de personas, eso es un equipo de remo, o sea, todos reman hacia la misma dirección y tienen que ayudarse los unos a los otros y el que más tira es en parte el que más tiene que transmitir, porque enseñando a los demás o transmitiéndose conocimientos es cuando también más se aprende y más se sabe si realmente has entendido tu concepto, tanto el que más tire es compartirlo, digamos ser esa persona desinteresada en ese aspecto y los otros al final también aprenderán en otras cosas y pilotarán más en otras cosas que esta otra persona o personas y es un colectivo que tiene que retroalimentarse. Luego entraremos en detalles sobre eso, la importancia de la generosidad y la cerpiña del grupo, tanto si es en el formato online como en el formato presencial, la importancia de entre todos retroalimentarse y ayudarse y lo que decíais justo, puede haber un perfil que tire mucho más del carro, pero claro, no siempre va a tirar porque va a llegar a un punto que se va a desfondar y el resto tendrá que tirar de él y cómo os vais ayudando entre ellos. Me recuerda un poco al ciclismo, que hay uno tirando delante y luego llega otro y se pone delante y eso pasó en el bootcamp constantemente, o sea, cada semana era uno el que tiraba y todos íbamos ahí a focalizarnos y cambiaba. Hay que ir a rebufo. Genial, y eso me viene genial para el siguiente punto que sería la mentalidad que hay que tener para pasar ya por el bootcamp, Ya estamos en el día uno, por delante son 11 semanas, cada uno la sufre de una forma u otra, hay gente que se lo pasa muy bien, hay gente que se lo pasa muy bien pero sufre mucho, bueno, hay de todo, ¿no? Y aquí sí que me gustaría conocer vuestras impresiones, ¿no? ¿Qué sensaciones experimentasteis durante estas 11 semanas? Una montaña rusa total, o sea, en el mismo día o en un tramo de horas estabas arriba, estabas abajo. Yo lo que les diría es que confíen, o sea, yo por poner un ejemplo, yo la semana 3 estaba destrozada, o sea, con las lágrimas en los ojos intentando no parpadear, porque empiezas a estar cansado de estar tantos días ahí sin parar, aquello se empieza a poner un poco más difícil y tú ves que no puedes y empiezas a darte mucha caña y yo me di un montón de caña esa semana. Entonces, pues bueno, fue como mi me muero, me muero, me muero y me acuerdo de algo que me dijo un compañero que fue, vamos a verlo, si por aquí han pasado 400 alumnos y dejan todo muy buen feedback y este, Budcan está el primero del mundo, es por algo, déjate llevar y yo dije, ya, ¿por qué no me sale? Cállate, déjate llevar, confía en el proceso, además es algo que nos dice mucho David Monreal de confía, o sea, trust the process y yo dije, bueno, pues vale, pues bueno, por lo que vaya pescando de aquí y de allá, pues yo me dejo llevar y efectivamente, o sea, tendrás tus momentos un poquito más duros, pero cuando aquello te sale y cuando empiezas a entender y cuando te das cuenta de, jolín, lo estoy consiguiendo, o sea, lo que estoy creando, lo empiezas a ver desde más fuera porque quizás en el Budcan estás como muy metido y de repente ves lo que has creado, yo ahí lloré, pero ya de felicidad, o sea, yo lloré dos veces en el Budcan de no me entero de nada y de, hostia, qué guay y lo que he construido y quién soy ahora. ¿Alguien petó la primera semana? ¿Segunda? ¿Tercera? Yo creo que segunda, tercera y así, yo creo que por ahí. No se os ve la cara, podéis decirlo que no os van a ver online, porque sí que me encuentro eso, de gente que en la segunda semana ya se empiezan a plantear si han hecho la elección correcta, ahí. Bueno, vienen los cambios más bestias, ¿no? O sea, también me ha relacionado mucho con el temario, ¿no? Y cuando te meten un framework o algo así y dices, ostras, ¿y esto cómo funciona? Herramientas que son más elaboradas que hay que mirar un poco cómo funcionan y demás, entonces ahí dices, hostia, y es normal, ¿no? Al final es parte del reto. Entonces al final hay gente que se decrece entre los retos, gente que a lo mejor se derrumba, pero luego dice, voy a ir el toro por los tuernos y para adelante, ¿no? y al final cada uno lo lleva a su manera, ¿no? Digamos. Es un poco lo que dice, cómo te lo planteas. Yo, por ejemplo, casi todo el bootcamp pensaba que no me estaba enterando de nada y estaba todas las semanas abajo, pero pensaba, bueno, dicen que de aquí sabes preparado y ya me vendré arriba, ¿no? Y realmente me vine al rival casi al final, haciendo el proyecto final, ves que has asimilado conceptos, que todo lo que has hecho ha ido entrando poco a poco, aunque tú creías que no. Y, bueno, al final, gracias a Iván, mi profesor asistente. No, fue un gran apoyo y al final te vienes a ir. O sea, ya ves que sí, que estás entendiendo cosas y que estás aprendiendo mucho. ¿Qué dos consejos daríais relacionados con cuál creéis que es la mejor forma para asimilar y disfrutar de la mejor manera el bootcamp? Y segundo, ¿qué consejo daríais a alguien que piensa parecido a vosotros? Decir de, pues que no me entero, sea a punto de petar. ¿Qué consejos daríais por ahí? Yo creo que no agobiarte. O sea, yo era muy consciente de que no llegaba a todo. Para mí, la sensación general es que es imposible asimilar todos los conceptos. O sea, tú vas cogiendo herramientas que luego te ayudan a fortalecer esos conceptos. Pero es no agobiarte. Yo estaba muchas horas en el bootcamp, de hecho, eran los que iban sábado y domingo, que al final esto te lo planteas un poco como quieres, pero salía de allí y a las ocho de la tarde cerraba el ordenador y en casa no lo volví a abrir. O sea, lo que no había llegado ese día lo dejo para la semana siguiente, para el José del futuro. Yo lo comparo con una carrera de larga distancia, ¿no? Para mí, busca tu ritmo, el tuyo, en el que te sientas cómodo, la meta es acabar, acabar es ganar, ¿no? Entonces, ese ritmo encuéntralo, de alguna manera, porque si no te desfondas, ¿no? Y revientas la tercera, la segunda, quizá la primera, no sé, semana. Y por otro lado, apóyate en el colectivo, igual que el colectivo se va a apoyar a ti. Entonces, esto está guay, ¿no? Y al final que tienes los profesores siempre y una staff genial para ir preguntando. Entonces, yo creo que no hay pregunta tonta, ¿no? Hay veces que se ha por hecho muchas cosas y no debería ser así, entonces, preguntar nunca está de más. ¿Y qué le diríais a la típica persona que está constantemente comparándose con el resto de la clase y dice, soy el tonto de clase, ¿no? Claro, es que las comparaciones son odiosas, al final es eso. Tú vas a hacer una carrera, una maratón o lo que sea y quieres acabar en dos horas, pero no eres el tío que va a acabar en dos horas, pero si la acabas en dos y media, pues ese ha sido tu reto, ¿no? Y lo has hecho guay, ¿no? Incluso en tres, ¿no? Entonces, acabar es ganar, ¿no? Entonces, yo sobre todo diría eso, encuentra tu ritmo, dónde estás tú y pico y pala, sobre todo, un trabajo constante. Yo creo que en el momento que estás dentro, antes o después, acabas saliendo bien. Lo que pasa es eso, no agobiarte durante el camino, o sea, tú tendrás tu propio ritmo y es el que tienes que seguir. Qué guapo. Momento más duro del bootcamp, en once semanas. Yo creo que para mí fue, o sea, más que a nivel técnico, el entender todo eso técnico, fue luchar contra mí. En plan, te conoces mucho durante el bootcamp y ves lo que te fustigas y yo terminé como peleándome con Lola las primeras semanas y terminé tan orgullosa y tan feliz. O sea, yo hice el proyecto final sonriendo y súper feliz y siendo súper pedante ante mis compañeros incluso porque me lo estaba pasando tan bien. Entonces, pues, lo más duro probablemente fue cuando estaba en lo más bajo de eres tonta, esto es que no vas a llegar a nada, es que estás perdiendo el tiempo. Entonces, el luchar contra ti, ojito. Eso tiene que ser muy, muy duro. ¿Y en vuestro caso, chicos? Bueno, yo creo que en el mío las últimas semanas, sobre todo, porque era un tema más abstracto, al final es la parte más orientada al servidor, el backend, ¿no? Y por otro lado, también, bueno, tienes esa presión de que tienes que entregar ese proyecto final que al final la meta te la pones tú, ¿no? De hasta dónde quieres llegar y bueno, sobre todo, yo en mi caso me acuerdo tener serias peleas con Heroku en aquellos momentos, luego nos llevamos bien y fuimos amigos, ¿no? Pero fue de lo más complejo para mí, pero también de lo más satisfactorio, ¿no? Porque al final cada logro era, vamos, una celebración, vamos, prácticamente. Qué bueno, qué bueno. Y aunque te he dicho que me veía muy abajo, no creo haber tenido ningún momento duro, o sea, me lo planteé todo como que, bueno, y acabará saliendo muy zen el bootcamp en sí y quizá no te puedo hablar de un momento duro, pero te puedo hablar de muchísimos buenos, o sea, cada día era una aventura nueva y con los compañeros ha sido genial, vamos. O sea, y hablando de los buenos, no solo hablaremos de la dureza, ¿no? Y de las cosas malas, ¿cuál diríais que es el momento que de repente dijeréis de, ¡buah! Ha mecido mucho la pena esto. Pues una vez salido del bootcamp, yo diría que no es un momento, es durante toda la progresión de los años, ¿no? Porque solo vas que a mejor, ¿no? Al menos esa sensación he tenido yo y pues eso es lo que te comentaba antes, ¿no? De, ¡hostia! La perspectiva, ¿no? De que estás metido en una cosa y tener esa perspectiva, entonces, sin duda, muchos momentos, o sea, es la trayectoria en general. Sí, sobre todo el momento final y los posteriores, o sea, cuando ya te quitas el peso encima de haber acabado, crees que todo el mundo lo disfruta y a partir de ahí pues seguir contándote experiencias, el día a día, los nuevos trabajos, o sea, a partir de ahí positivo. Yo me quedo con algo que nos dice también mucho David Monreal de que el bootcamp se entiende el último día y me acuerdo que yo, son 11 semanas, pues yo en la semana 10 de repente como que fui a David y le digo, acabo de entender el bootcamp. O sea, yo lo entendí una semana antes y era pues porque tenía que hacer la lógica más difícil de mi proyecto final y lo hice yo sola y flipé con, hostia, qué guapo lo que estoy haciendo, o sea, de lo que tenía aquí en mi idea, el ver que lo pude hacer para mí fue como ya está yo aquí ya puedo cerrar y me doy por satisfecha por completo. Es una sensación súper satisfactoria y aunque bueno, la habéis empezado a mencionar, ¿no? pero último día de bootcamp, hacéis la presentación de vuestro proyecto y luego, ¿qué? Porque os habéis quitado un peso, pero ahora viene el mundo real. A buscar curro, ¿no? Bueno, sí, eso, a buscar trabajo, hacer procesos de selección, muchos nos, un sí, ¿no? al final y de los muchos no, muchos aprendizajes también, ¿no? De que a lo mejor para algunos tipos de perfiles pues piden muchísimas cosas que, oye, pues yo voy a empezar, darme, quiero la oportunidad, ¿no? O sea, no me sobresaturéis con un montón de cosas que a lo mejor ahora mismo no llego, ¿no? Pero sobre todo eso, muchos aprendizajes, aunque te den un no, al final, en cada proceso de selección vas sacando cosas, una tecnología nueva que no te suena, cosas en las que te tienes que poner las pilas, cosas que te preguntan y a lo mejor no las has sabido explicar bien, entonces, bueno, sobre todo, eso, muchos procesos de selección, al menos en aquel 2017 cuando yo salí y nada, y luego a trabajar y a seguir aprendiendo. ¿Qué tardasteis más o menos en encontrar trabajo? Yo en mi caso, tres semanas antes de acabar el bootcamp tenía curro. Yo un mes después, nosotros salimos justo pandemia, tampoco nos habíamos preparado mucho cuando estamos acabando y encima pilló Semana Santa. Sí que parecía un poco una contrarreloj, ¿no? De hay que encontrar curro rápido, entrar el primero es lo importante, pero al final hemos entrado todos y ahora te tienes que quitar los recruiters, ¿sabes? O sea, el panorama cambia totalmente. Hablaremos de eso que me dais mucha envidia. Hay gente que me ha dicho que se ha pagado LinkedIn y todo y que no quiere saber nada del mundo. Yo en mi caso encontré tres semanas antes de terminar como profesor asistente en el siguiente bootcamp que hice de profe. O sea, muy bien. O sea, estáis muy... O sea, mucho mejor que en la media ya no solo... O sea, no en este sector porque en este sector la verdad que la ampliabilidad es algo que a mí me tiene todavía alucinando pero es que en otros sectores no es tan fácil y sobre todo teniendo en cuenta que vosotros venís de hacer un cambio drástico de vuestras vidas en once semanas. Es decir, en once semanas y más o menos una media de un mes estáis trabajando de algo que hace un año sabíais quizá ni que existía. Literal. Yo de hecho te contaba antes que yo en febrero de 2021 yo no sabía, o sea, yo no me había metido en nada de esto. Yo hice la prueba el 15 de marzo cuando me aceptaron. Entonces, imagínate, yo hace un año yo estaba ahí vendiendo neveras. Pregunta con un poco de salseo. Ahora que estáis metidos en el sector y que al final inevitablemente os podéis comparar con compañeros vuestros que quizás han formado por otras vías o otras escuelas o lo que sea, incluso también os comparáis a nivel salarial sobre todo en primer trabajo. ¿Qué diferencias habéis visto respecto al mercado? ¿Sacáis diferencia a vosotros? Bueno, el mercado sobre todo leído oferta y demanda está muy buscado, es un curro muy especializado en el que tienes que seguir cada día estudiando, ¿vale? Que eso no lo quita, pero sí que ver sus otros colegas o compañeros que han hecho sus carreras universitarias y demás pues no tenemos nada digamos que envidiarles. Todo lo contrario, a lo mejor estamos incluso mejor posicionados pero por un tema también de mercado, ¿no? De que se buscan muchísimos profesionales, cuesta encontrar buenos profesionales y claro, luego hay un plan de carrera que puede estar muy bien, ¿no? Si hablamos de salarios del primer curro, yo por aquel entonces creo que ahora ha subido la media, pero por aquel 2017 creo que, bueno, yo salí con 20.000 euros brutos al año y teníamos a un coleguilla de la promoción de Skylab que salió con 32 incluso, o sea, que tela marinera, está muy bien. Pues eso. ¿Quieres hacer alguna pregunta? Estaba salvando. Ah, bueno. En mi caso, ¿cuál es la pregunta? Ah, el salario del bootcamp. No, comparado con... Semana Santa, me da su acuerdo. Queremos al SEO. No, a ver, al final yo acepté el primer trabajo que me ofrecieron un poco. De hecho, salí del bootcamp diciendo, no voy a aceptar nada por debajo de 18 porque yo venía con un sueldo del jefe de cocina, tal y cual, y el primer trabajo que me ofrecen 18, claro, es igual, lo cojo. Y no, la empresa se portó súper bien. A los cuatro meses ya vieron que no estaba trabajando como un junior, que estaba haciendo trabajo de frontend y a los cuatro meses me subieron a 30, ahora llevo ya 10 trabajando y se siguen portando muy bien, o sea que... Ha dicho un salto así como si nada, de 18 a 30... Bueno, no es un salto normal tampoco, pero sí que... Pero bueno, el mercado está rotísimo lo mismo, yo creo que está roto. De hecho, lo que comento cuando me preguntan es que es el hack de la vida laboral, ¿no? O sea, me he pasado la vida, yo soy programador a nivel laboral, ya no te tienes que preocupar. Pero, claro, pero al final habéis pasado por una escuela, ¿no? Unos valores, una forma de trabajo, una metodología, unas buenas prácticas. ¿Eso notáis que os diferencia del mercado? Yo, por ejemplo, yo he entrado de junior, soy la única junior en lo que es todos los equipos de Mil Anuncios y, o sea, comparto código con gente que lleva programando 20 años, 25 años y muchos me dicen, hostia, pues si ya sabes más que yo y es probablemente por el stack tecnológico con nosotros salimos es como muy nuevo, ¿no? Muy, o sea, es lo que se usa ahora y a lo mejor esa persona pues todavía se está formando en ese framework. Entonces, incluso yo puedo decirle, mira, pues esto se hace así y enséñame tú algo, pero que no veo yo que esté llorando en una esquina de, Dios mío, esta persona que tiene la ingeniería sabe muchísimo más que yo, me puede enseñar pero resulta que yo también le puedo enseñar a esa persona. ¿Y hasta que has acabado el bootcamp? De profesora, un mes, un mes y medio. Claro, es que al final que es un programador, o sea, es un ingeniero informático o alguien que lleva muchos años en la informática que ha ido estudiando programación que saben de cosas que tú no tienes ni idea, obviamente, pero en lo que es la programación del día a día no estamos tan lejos de lo que ellos pueden hacer. De hecho, a mí desde el día uno ya me dijeron no te valores como junior, es mentira, tú no eres un junior, tal, porque el trabajo que yo hago a diario es muy parecido a lo que hará un senior. Así que es verdad que ellos se entienden de cosas que a mí todavía me suenan a chilo y voy intentando aprender, pero lo que es tocar el stack tecnológico de hoy en día que se toca en una empresa prácticamente igual de formados, o sea, con una formación como para aprender suficiente y ponerte al día con ellos. También decir que el mercado está roto, también hay que ganárselo, lo que comentaba José, también hay que ganárselo, eso no se lo hacen a cualquiera, es una subida muy grande también, entonces eso uno se lo gana y se lo trabaja, ¿vale? Y luego también comparto mucho esta opinión, ¿no? Es decir, de que somos capaces de hacer casi cualquier cosa igual que gente que tiene más experiencia, sobre todo porque programamos a un alto nivel, ¿no? Digamos, cuando son cosas muy concretas, muy especializadas y tal, que ya incluso no son ni curros de los que estamos hablando de ahora, son otros trabajos, quizá ahí sí que se nota el tema de la ingeniería, el tema de algoritmia, el tema de, pues, complejidades y cosas más elaboradas, ¿no? Pero es que estamos hablando de hacer aplicaciones web, sobre todo a alto nivel, con herramientas que te proveen de muchas soluciones que ya hay gente que las ha diseñado y es de gratis, ¿no? Digamos, en parte, pero sí que, bueno, que hay que saber cómo funciona y demás. Qué bueno. ¿Alguien quiere añadir algo o queréis comentar algo al respecto? ¿No? Estáis muy callados, ¿eh? De hecho, se lo he comentado un poco antes a él, que el bagaje que traes de antes de trabajos anteriores o de lo que hayas hecho en tu vida también te sirve para aplicar en la programación. Al final, programar es un porcentaje muy pequeño de mi día a día y el resto es, pues, escribir sociales, hablar con el grupo, reuniones, planificar, o sea, no tiene nada que ver con explicar código. Sobre todo la actitud, la actitud, pero no solo hacia cómo afrontas tú los problemas, sino llevar a los demás donde tú estás o intentar, ¿no? que tenés ese salto cualitativo, ¿no? Al final es un deporte de equipo, ¿vale? Es un trabajo en equipo y es súper importante, ¿no? Las soft skills que le hablan, las tan famosas soft skills de saber dar feedback constructivo. No hay feedback que no sea constructivo. Eso no es feedback, ¿vale? Entonces, bueno, pues, es súper importante, ¿no? Es lo que comentaba un poco el compañero Pablo. Qué bueno. Y por acabar, ahora, bueno, primero de todo, ¿cómo has sido? O sea, aunque sí que lo hemos ido hablando durante toda la charla, el camino, ¿no? O sea, que al final, joder, parece que todo os ha ido maravillosamente bien, así que es verdad que habláis de la dificultad, ¿no? Y de la complejidad de llegar hasta aquí. Pero claro, ahora es, ¿y ahora qué? O sea, ¿hacia dónde veis que va a ir vuestra carrera? Si vais a seguir profundizando en tecnologías o si queréis, pues, seguir desarrollando vuestro plan de carrera en la empresa que estáis aquí o incluso lanzar vuestros propios proyectos, ¿vale? Y sobre todo, ¿qué dificultades veis? ¿no? ¿Cuáles arrastráis y cuáles veis al futuro que os vais a encontrar en este camino que habéis ido haciendo? Yo sigo aprendiendo día a día y de hecho ahora hace ya como nueve, diez meses que estoy trabajando en programador y sigo sin la sensación de estar trabajando. O sea, para mí es como que he acabado el bootcamp y sigo en aprendizaje. Entonces, cada día pues se me presentan oportunidades nuevas para aprender algo, ratos en los que me divierto probando cosas, mirando librerías. O sea, que de momento el futuro es positivo. Todavía no me he encontrado en un punto en el que diga pues llegar hasta aquí y me va a seguir aprendiendo. Yo un poco como él, o sea, yo llevo un mes trabajando y yo siento que es un regalo todos los días porque sigo aprendiendo, aprendiendo y ahora tengo como un montón de profes otra vez. entonces, pues seguir avanzando. A mí en concreto me gusta mucho el frontend, pero igual no me quiero quizás quedar solo en frontend, sino bichear. Hay un poquito de backend que quizás en el bootcamp no me gustó tanto, pero veo que no es tan trágico ahora y que puede ser interesante también. Entonces, pues ir tocando un poquito de todo y quedarme ya por completo en este sector. Yo en mi caso diría que ha sido un camino de cambio constante. en cinco años creo que han sido como cuatro trabajos y algunos freelance, ¿vale? O sea, aparte de estos cuatro. Entonces, sobre todo en busca siempre de salir de la zona de confort, ¿vale? Y buscar retos nuevos. Entonces, pues por ejemplo, ahora comentabas, ¿no? Pues plan de carrera. Pues yo ahora donde estoy pues he podido dar el salto un poquito más arriba a una posición de lead y pues poder hacer un poco más de gestión de management, ¿no? Entonces, es una cosa que también me atras. Entonces, ¿cómo será el futuro? Ya veremos, no sé, pero sobre todo retos nuevos. Y última pregunta, no sé que queráis preguntarles cualquier cosa. No sé que queráis, no sé que queráis, no sé que queráis. ¿Cómo lo vemos, no? Bueno, es que nada, es gratis, ¿no? Digamos, entonces, es una inversión. O sea, te lo tienes que tomar como una inversión. La peña normal hace cosas excepcionales, yo diría. Solo es cosa de proponérselo. Entonces, ya ves que soy motivado, pero es que realmente es así. si tú quieres realmente hacer el cambio, si tú le pones de tu parte, le dedicas tiempo y sacrificio, es que no hay más. Es que el trabajo bien hecho no tiene fronteras, ¿no? Como aquel que dice. Sí que es lo que te digo, que en ningún lado regalan nada y hay que ganárselo, ¿no? Entonces, hay que invertir. Es una inversión en ti. Formación es una inversión en este caso, ¿no? ¿Quieres contar algo más? Quizá aquí ahora estamos los tres motivados, pero sí que es verdad que había 19 compañeros más que más menos motivados, más menos inteligentes, o sea, hay todo tipo de personas en el bootcamp, pero sí, somos los motivados. Pero bueno, por dar contexto, ¿no? También podemos hablar de toda esa gente. Yo en mi promoción recuerdo que fuimos como unos 22 o así, 23, no acabamos todos. Hubo gente que no acabó porque o bien no aguantó el ritmo o no le acabó de gustar. Por decirte números, quizá tres, cuatro personas máximo, muy máximo, los demás no salieron todos currando de programador, ¿vale? Pero sí que el 80% te diría que sí, ¿vale? Había gente, por ejemplo, había un chaval en mi promoción que era un chavalín de 16 años, ¿vale? Ese chavalín a día de hoy creo que está haciendo máster en ciberseguridad y cosas así, todavía está estudiando, ¿no? Por eso tampoco cada uno tiene su contexto y es lo que comentábamos antes, ¿no? Cada uno tiene que compararse consigo mismo, buscar su ritmo, sus objetivos y ir a por lo que tiene. Sobre eso, te doy una pregunta. Sobre todo esta gente que quizá no llega al final o que luego no encuentran trabajo, ¿creéis que es más cosa del mercado, del mundo que todos se les ponen contra o es porque ellos quizá no han hecho ese sobresfuerzo para conseguir ese objetivo que buscaban? Cada uno vive su realidad y es muy distinta. Yo también estuve trabajando aquí en el bootcamp como propio asistente durante un año y medio o algo así y vi gente que tenías una situación personal complicada, a lo mejor estaba haciendo el bootcamp embarazada de esa persona. Entonces, claro, dices, hostia, después del bootcamp voy a dar a luz, ¿qué hago? Y creo que todavía a día de hoy, que no era mucho de esto, pero a lo mejor hace un año o algo así, creo que sigue buscando trabajo. O sea, al final es no desfallecer. Yo creo que sacar aquí una cosa, en plan un eslogan o un titular general de qué pasa con estas personas es muy complicado. Cada uno tiene su realidad y hay que saber entenderla. Entonces, también hay gente que a lo mejor no ha dado con la tecla y lo suyo es otra cosa y tiene que probar otras cosas. Pero sí que es verdad que si no bajas el ritmo, o sea, que si sales del bootcamp y sigues con esa inercia para buscar trabajo, es más fácil que si haces una pequeña pausa. O sea, yo creo que si sigues con esa inercia, al final, en nuestro bootcamp estábamos todos trabajando y en el primer mes, entre el primero y el segundo, el 85-90% ya estábamos trabajando. ¿Y ahí notaste que Diana, bueno, Carmen en Madrid os echaron una mano para llegar a ese objetivo? Yo te voy a decir que a mí la entrevista me la consiguió Diana, entonces no. Que hay enchufe, hay enchufe aquí. Bueno, yo la verdad que le di a fondo a LinkedIn. La verdad le di a fondo, pero sí que repasé el currículum a nivel de LinkedIn y demás, ¿no? Pero sí, sí, a fondo a LinkedIn y echarle a todo lo que creía que podía tener un buen encaje, ¿no? Sobre todo, o sea, darle a fondo a LinkedIn, pero con cierto carácter selectivo, ¿no? Aquí en el caso de Barcelona, pues Diana nos da una formación sobre precisamente currículum, LinkedIn, desde pronto se nos dice, pues bueno, a lo mejor si puedes entrar en la comunidad tech, también, pues y hacer los contactos, y es muy previsible. Entonces creo que son, tanto Carmen como Diana, una parte importante para conseguir trabajo también, quizás para la gente más tímida o no tan motivada. ¿Y consideráis que tener el GitHub bien ordenadito y bien puesto es importante? GitHub. ¿No? Yo cuando salí pensaba que sí y ahora empiezo a pensar que no tanto. O sea, sé que se mira un poco, pero tampoco creo que es lo más importante. De hecho, hay mucha gente que programa o con GitLab o Bitbucket y no hay tanta marca de agua como un GitHub que al final te hace un colina y creo que estás programando. Yo por mi parte voy haciendo procesos de selección para donde estoy trabajando ahora y os diría que no me fijo mucho. Sí que si algún candidato quiere presentar de fondo algún proyectillo que ha estado haciendo y demás, pues siempre se valora, pero durante los procesos de selección siempre hay una parte más de entrevista personal, técnica y luego incluso podemos llegar a dar una especie de test, que al final vas viendo un poco flaquezas, fortalezas, pero al final la parte técnica es muy importante, lo que comentaba el compañero antes, pero también está la parte personal y eso es importante. Los rockstars como tal no gustan, se busca gente que sepa trabajar en equipo y que tecnológicamente pues obviamente tengan cierta solvencia, pero sobre todo eso, trabajo en equipo. no, normalmente no, normalmente en mi caso el proceso es una entrevista personal que nos cuente un poco su background, sus experiencias, cómo ha trabajado en su día a día, pues para que te hagas la idea, una pregunta que podría ser, oye, pues cómo es tu proceso de deploy, digamos, cosas así, entonces da un poco de contexto de lo que está haciendo, de lo que suele hacer, ¿vale? Luego sí que se hacen algunas preguntas un poquito más técnicas, incluso pues si se considera se mandó a una prueba, entonces esa prueba es una prueba de código que siempre intentamos revisar con el candidato conjuntamente, ¿no? Porque siempre ha invertido ese candidato o su tiempo libre, entonces que más que corresponderle, darle feedback de oye, pues nos ha gustado esto, de aquí esperábamos algo más y este tipo de pruebas. Antes de pasar a las preguntas que nos están haciendo desde el chat, yo tengo la última, ¿vale? Y es, ¿echáis de menos vuestra vida anterior? No. ¿Alguien? Nadie, ¿no? O sea, creo que es un... Yo tengo que decir que viniendo a la cocina que es un mundo en el que a tu equipo le llamas familia y pasas muchas horas con ellos, vives muchas altibajos, ¿no? Que ahí sí que pensaba que echaría de menos un poco eso y pensaba que la programación era estar encerrado en tu habitación con la luz apagada aplicando código y con música puesta y lo que me he encontrado es todo lo contrario, o sea, yo tengo un grupo de 20 a mi espalda conmigo todos los días que comentamos y luego en el trabajo es más de lo mismo. O sea, al final, es lo que decía él, es trabajo en equipo, un montón de compañeros súper arropados siempre, o sea, que el concepto familia se podría aplicar también en este sector. Qué bueno. Sí, lo que dice José y tener buen rollo en el trabajo pues al final es una cosa que es un tesoro, ¿no? Y entonces, normalmente se tiende, lo que yo he visto en los trabajos que he estado es que se tiende a tener este ambiente distendido, de bromas y un ambiente pues así un poco familiar, ¿no? Y con muy buen rollo mi vida es tan relajado que hay muy buen rollo. Genial. ¿Quieres añadir algo más? No, básicamente lo que han dicho ellas, yo no he hecho para nada menos la mía y estoy disfrutando. Qué bueno. Bueno, para los que estáis online, bueno, solo que tengáis un poco de información de ahora mismo cómo están los distintos bootcamps, ¿vale? El de Barcelona, el de abril, ya está lleno, entonces sería ya de cara al 4 de julio. Y para Madrid, los que estéis interesados en apuntaros, sí que os diría que os deis prisa porque ya es la última semana en la que os podíais inscribir y como tenéis que prepararos bien la prueba técnica, es importante que lo hagáis cuanto antes. Y para los que tengáis interés por el online, todavía tenéis tres semanas, ¿vale? Pero cuanto antes, mucho mejor, sobre todo por lo que os decía, ¿no? La importancia de prepararse bien la prueba técnica y llegar a tiempo al precursor, ¿vale? Dicho esto, si os parece, abro sesión de preguntas, ¿vale? Voy a echarle un ojo a ver qué nos han ido preguntando por el chat. Lo primero que nos preguntan es, ¿el testing o rompió? Sí. ¿Qué ha sido? El testing. El testing. El testing. ¿Qué es el testing? A ver. Sí, contar, ¿por qué esta pregunta? Sí, ponen contexto el por qué del testing, qué es testing y... Con pesar, algo bueno que tiene este bootcamp es que se testea porque eso no lo hacen todos los bootcamps y, pues bueno, es ver que tu código, de verdad, o sea, tú puedes hacer un código con muchos trocitos que has encontrado por internet y aquello funciona y bueno, pero puedes testearlo para tener más confianza tú en que aquello va a funcionar pase lo que pase y bueno, más o menos así. ¿Te rompes? Sí, te rompes porque no entendía nada. Otra cosa más que no entiendes en el bootcamp. Pero luego, y por ejemplo, yo hoy he estado viéndome cursos de testing porque ahora voy a empezar a testear en el trabajo y, jope, es que lo que aprendes en el bootcamp, o sea, ahora mismo estoy haciendo click de cosas que vi en el bootcamp todavía, o sea, como que sigo todavía sintetizando. Entonces, bueno, pues sí, te rompes pero luego te das cuenta de que es algo muy valioso de aprender y que vas a tener tu código mucho más calidad al testear. Bueno, el testing rompe, bueno, es lo que comentaba un poco Lola, es decir, al final, ¿qué haces? Código, y ese código lo tienes que someter a determinadas pruebas para ver si cumple un estándar mínimo de calidad y ver si funciona como se espera. Entonces, está muy bien el ejercicio del testing por saber también cómo funcionan un poco las cosas, porque tú ves distintos escenarios y eso te puede ver, al final, depende de qué testees, pues puedes ver un poco el comportamiento de las herramientas que estás usando, que no las has programado tú, y que dices, ostras, pues aquí está pasando algo que no lo había previsto y es por un side effect, es un efecto colateral de esta otra cosa. Entonces, bueno, está guay, pero al principio pues puede resultar un poco complejo, sí, pero es un habitual en el día a día al final, y si no, es un problema, si no está al día a día, vamos. Yo tengo que decir que me encanta testear, no testeamos en mi trabajo, por ejemplo, al nivel que hicimos en el bootcamp de complejidad, pero sí que intentamos cubrir todas las variables y sobre todo lo que me gusta es que no llego ni de coña a hacer TDD, que sería, bueno, según dicen lo óptimo, ahí podría entrar TDD para que los que no sabéis es como hacer primero el test y luego hacer el código, me parece locura eso, pero sí que intento hacer como que cuando ya tengo mi página hecha o mi componente hecho, entonces me escribo los tests pensando en lo que debería hacer ese componente, es un TDD de mentirijillas, ¿no? Y ese punto me encanta, o sea, el pensar, vale, me escribo 20 tests, tiene que hacer esto el componente y empezar a escribirlos y ver dónde está fallando mi código, eso te llena, o sea, algo nuevo que aprender. ¿Vosotros testeáis en el trabajo? ¿Sí? Entiendo que no hacéis deployment un viernes, ¿no? No sé. A las 5 de la tarde, ¿no? ¿Y hay testing que lo respalde o...? ¿Así peta el fin de semana? A veces no es el negocio. Bueno, otra batalla. ¿Qué más nos preguntan? ¿Podríais hablar un poco más de la parte técnica del programa para los que queremos entrar en el bootcamp? ¿Qué contaríais a nivel tecnologías que se enseñan? ¿Cuáles? Y sobre todo, ¿qué utilidad o qué empleabilidad les veis a las que se enseña? Bueno, al final, son tecnologías Javascript. Es que también es difícil dar contexto si es gente que no conoce un poco el mundillo, ¿no? Pero por intentar simplificarlo lo máximo posible. Son tecnologías Javascript. Javascript es al final el lenguaje que tradicionalmente se ejecutaba en el navegador y que actualmente también se puede ejecutar de lado del servidor. Entonces, también por eso un punto de vista estratégico que aprendes un lenguaje que te sirve para ambas casuísticas y sobre todo pues va enfocado a dar soluciones a aplicaciones web, ¿no? Creaciones de aplicaciones web haciendo esta parte visual y luego una parte de un sistema de información que básicamente es pues una base de datos respaldada por una API que al final es un servidor que te provee de esa información que tú tienes guardada en esa base de datos, ¿no? Y que te permite trabajar con ello. Algo así muy a high level por no entrar mucho a nivel de herramientas, ¿no? Pero si quieren un poco el stack yo creo que se lo puedes dar tú que al final que es React, ¿no? JavaScript, algo de TypeScript e incluso si a nivel de gestión de estado de React es, bueno, al final los estados de React con los hooks y demás y alguna cosita de Redax, ¿no? Y backend sería JavaScript, TypeScript y al final Mongoose como RM, Mongo como base de datos y poquita cosa más, no sé. Pero claro, son muchos palabras si no hay contexto. Son muchos, son muchos. Bueno, es lo que buscan la mayoría de empresas ahora mismo. En realidad, es muy preparado para el mercado actual. De hecho, no es tanto el framework que toques porque tocas un framework, lo siento, Carlos. Yo, por ejemplo, durante el bootcamp toqué React y hice Angular pero luego me he ido a trabajar con Vue sin tener ni idea, ¿sabes? Y defiendo Vue a tope. Venga, preguntas un poco más comprometidas. Me gustaría saber si tuvieran que volver a hacer el bootcamp, ¿qué cambiarían o les gustaría que mejorara? El bootcamp en sí. Bueno, espero que no quieras cambiar entero, pero sí, algo. Yo es que no sé, lo que más sufría así del bootcamp fue el no dormir tanto como me gustaría o no descansar, pero lo repetiría tal cual fue. O sea, lo recuerdo tan guay que no sé. Tú tal cual lo dejarías. Guay, lo que viviría. Bueno, tú ya hace más tiempo que lo hiciste. Es que no recuerdo, o sea, ahora mismo el, yo recuerdo mi, claro, mi programa, ¿vale? Y no sé el vuestro, pero a mí sí que me gustaría, pues, cuando hagamos de testing, pues algo de test en tu end, ¿no? Con un Cypress o con algo similar. Algo así sí que me molaría de añadir por un plus de buenas prácticas y creo que es una herramienta que se demanda mucho a día de hoy en el mercado. ¿En tu caso? Claro, si vas mirando el bootcamp con lo actual, o sea, el bootcamp que hiciste tú, pues a lo mejor hay alguna cosa que echas de menos, pero, claro, en el momento que yo salí, pues más o menos estaba coherente y hace ocho meses, pero sí que ahora se enseñan cosas que yo no hice y que son más útiles hoy en día. Hay también la importancia, ¿no? De cómo cada edición del bootcamp se va actualizando, va mejorando y se va adaptando a lo que el mercado le está requiriendo, ¿no? Esa es una capacidad muy bestia que no tienen las universidades a día de hoy, porque yo me puse a estudiar ingeniería, ¿no? Después de hacer el bootcamp y tal y vi un stack tecnológico, o sea, había una parte muy de matemáticas, muy de física, muy de hacerte pensar, ¿no? Y de trabajar la mente, que eso está guay, pero también había una parte a nivel del código que dices, hostia, que bueno, código va más a bajo nivel, ¿no? Que es C o cosas así similares, ¿no? Pero también sorprende un poco, pues, ahora a lo mejor me matan los fans de PHP, ¿no? Pero sí que había bastante PHP y dices, ostras, pues, quizá hay otro lenguaje un poco más actual, pues, habría estado bien, ¿no? También se toca Java, no sé, depende. Un poco más adaptado a lo que realmente requiere mercado y no a lo que requería hace 20 años. Ese es el tema, sobre todo. Siguiente. Esta creo que va a gustar. Al tener el temario en inglés, ¿tienes que tener un nivel alto de inglés? ¿O solo el temario que te llevas a casa? Me refiero, las clases son en castellano. Sí, las clases son en castellano, pero la importancia del inglés en el mundo de la programación. Fundamental. Saber leer la documentación como mínimo. Yo tengo un B1 mal hablado con acento canario, además. Entonces, no necesitas tampoco un súper, súper nivel, o por lo menos si no necesitas, pero leer la documentación, sí. Porque a la hora de tener dudas y buscar en internet o en documentación o lo que fuera, pues, va a estar en inglés. Vas a tener mejor información en inglés que en castellano. Yo creo un poco como ella, que tampoco hace falta tener un nivelazo, de hecho, yo no lo tengo tampoco, pero sí que tienes que aprender a leer documentación en inglés. Tampoco quiere decir que necesites tener un nivel de inglés alto, sino aprender a leer lo que estás leyendo de documentación. Y ya no solo por el temario, también porque el picar el día a día es en inglés, o sea, el picar código, eso es inglés, no es castellano. Pero bueno, va un poco de la mano que como estás picando en inglés, estás leyendo en inglés, al final se retroalimenta todo, ¿no? Sí, sí. A ver, siguiente. Nos preguntan... Bueno, yo creo que ya sería más para nosotros, nos preguntan... Bueno, es la pregunta a vosotros. ¿Por qué decoders y no otras a nivel de salidas al mercado? Es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, qué elemento, aparte del testing, ¿no? Y quizá buenas prácticas y eso sí que se le da muchísima importancia en el bootcamp, es qué elemento es el diferenciador para no escoger otra vía. Yo creo que sería injusto también un poco decir que sí respecto a otros, ¿no? Porque yo personalmente no los conozco, hay otros bootcamps que no los conozco y no... y no lo sé, no estaba allí, ¿no? Pero respecto a este, lo que podemos hablar de este es que, bueno, las experiencias que tenemos aquí en general, pues hay de todo, no todos son casos de éxito, pero aquí es lo que decíamos un poco antes, ¿no? Hay que trabajárselo, cada uno se lo trabaja y el elemento diferenciador sobre todo yo creo que son las personas, la calidad humana, sobre todo. A mí fue de hecho cuando yo quería hacer el bootcamp, el hablar con personas que lo habían hecho fue de compararlo con otro bootcamp que bueno, pues nada, pues no tal, pues es que todo el mundo que sale de aquí es como, no sé, súper motivado y ahora soy yo a la que le preguntan y yo contesto igual, ¿sabes? Como parecemos actores, pero... O sea, mucha gente os pregunta por consejos de qué hacen, qué no hacen, si lo recomendáis. A mí en LinkedIn bastante gente me contacta y en Twitter también. O sea, me dicen, oye, he visto que has hecho este bootcamp, yo tengo esta situación, me lo recomiendas y yo les cuento mi vida porque verás que yo hablo y no los convenzo, yo no tengo que convencer a nadie, a mí no me pagan, pero... Eso que quiere claro. Es mi experiencia, es mi experiencia. También hay una cosa del bootcamp que puede chocar, que yo ya lo doy por hecho, supongo que como todos, que es, aquí no hay notas, como tal, tú te pones la nota como aquel que dice, ¿no? Desde aquí vienes a aprender, no vas a sacar un 10, no vas a sacar un 0, entonces, eso también es un elemento diferenciador, ¿no? No son los demás bootcamps también a nivel de programa, esto es un sector más, Pero a nivel de programa, pues al final está todo muy competitivo, Siempre que hay algún matiz a nivel de lenguajes o de cosas, ¿no? Pero, sobre todo, es la manera en la que se imparte, yo haría hincapié, de decir, oye, aquí se viene a aprender, el chip es ese trabajo en equipo y, bueno, muy medido con proyectos donde tú mismo eres el que te evalúas a ti en función de lo que haces. Y qué importante es eso de cara luego a la ampliabilidad, ¿no? Tal cual, tal cual, sí, sí. ¿En qué consiste la prueba técnica para poder preparártela? Beatles? For loop, pero sabiendo cómo funciona, ¿no? Porque no solo es un for loop, hay preguntillas por ahí en medio que las reservamos para la prueba técnica, ¿no? Muy bien. O sea, ¿y cómo les aconsejaríais que se la preparasen? O sea, tampoco por no pasarse de frenada a la preparación, que no piensen, boah, esto me va a llevar dos meses preparármela, pero tampoco que se queden cortos y, bueno, voy a ir a probar y que Gerard o Edu me digan, no, no puedo pasar. Te dan, de hecho, en un email, te dicen, puedes estudiar aquí, aquí, aquí. O sea, te dan los recursos para tú estudiar y, bueno, saber comprender, pero que tampoco tienes que hacer tú el bucan antes de hacer las pruebas. Yo por hacer un poco de spoiler, pues al final yo jugaría con las cadenas de texto, con las strings, ¿no? El manipular una string, el poder recorrerla de adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante y jugar. Sobre todo jugar a romperlo, ver qué pasa y entenderlo. Sobre todo. Luego nos preguntan, ¿existe la posibilidad de compatibilizarlo con un trabajo tardes y fines de semana? ¿Algún modelo para gente que trabaja? O sea, ahí diríamos que el bootcamp full-time no, pero el part-time en modalidad online sí que sería totalmente compatible. Es exigente porque al final sí que es verdad que en el online no es full-stack, es front, pero el output esperado al menos por los participantes es que se hagan lo mejor preparados posible. Sobre todo para buscar esa empleabilidad. ¿Qué más nos preguntan por aquí? ¿Todo esto en el bootcamp online también se puede vivir de esta forma y llegar a aprender bien? Claro, aquí nadie ha hecho el online, ¿no? ¿No? Bueno, contesto yo. Comentamos antes cómo se imparte un poco, que es al final una misma sala, no estás solo, ¿no? Al final entiendo. Al final el online es bastante parecido en el sentido que incluso son grupos más reducidos para fomentar que se genere piña entre los participantes, entendiendo la dificultad, ¿vale? No por hacerlo online, sino por la dificultad al final que es part-time, no estás en tu burbuja de tu día a día y que al final, claro, el nivel de exigencia es alto. Ahora también está pensado para que sea compatible con el trabajo, evidentemente, para poderlo llegar incluso a alargar un poco más en el tiempo para que con menos temario, bueno, menos temario no, pero al final se profundiza solo en el front y que al final el resultado final sea el de esto. De todas maneras, para los que han preguntado esto sobre el bootcamp, podríamos preparar una sesión con el profesor que lo imparten online que les podría resolver todas las dudas todavía mejor. Y por acabar, y la última y ya nos vamos a celebrarlo. Bueno, está que piense que nos patrocinamos, ¿eh? Pero, ¿qué destacaríais del profesorado a nivel de aptitudes y conocimientos? A mí, o sea, más que sí, que a nivel técnico que yo tuve la suerte de que tuve un profesor mientras era alumna y viví otro profesor mientras era profesor asistente, entonces yo hice el bootcamp como dos veces y más que a nivel técnico que es gente que lleva programando 20, 25 años, o sea, son absolutas fieras, a mí los ambos me transmitieron el amor por la programación de estar enseñando algo y de repente aparece algo, ¿no? en el navegador y nos mirábamos todos y a lo mejor el profesor decía aquí está guapo, ¿no? y es como ese amor por la programación de hop, estás haciendo trucos aquí de magia, no sé, el disfrutar, yo es lo que más recalcaría y que son súper humanos, o sea, a lo mejor fallan, pues de repente rompen el código lo que fuera y aquí no pasaba, pues venga, pues vamos a ver porque se ha roto, ¿no? No son superstars, ni nada, no sé, son súper cercanos. ¿Y en vuestro caso? ¿Es verdad que tuviste y si era profesores distintos? Sí, seguramente, pero bueno, es un poco lo que dice ella, más que el conocimiento que puedan tener, que obviamente lleva muchos años dedicándose a esto, es las ganas que tienen por enseñar y por transmitir, es gente motivada también que, como dice ella, cada vez que algo sale mal o se rompe, pues por dónde se arreglan. Sí, no añadiría más, son referentes en todos los aspectos. Y por acabar, ¿alguna pregunta? ¿Algo que queráis preguntarles? Aprovechad, buena ocasión. Ah, sí, perdón. Yo por mi parte, me hice, me puse una meta y era ir todos los días, o sea, las 11 semanas, de lunes a domingo, no falté ningún día, ni siquiera el día de mi cumpleaños, los celebro con los compañeros ahí programando el proyecto final, entonces yo normalmente, pues las clases empiezan a las 9, pues yo estaba ahí sobre las 8 y media, más o menos, es verdad que empecé muy motivada la primera semana y luego me dije, vale, si empiezo así, no llego a la semana 11 ni de broma. Entonces, bueno, paré un poco y más o menos llegaba a las 8 y media y yo me terminaba yendo, tienes clases hasta las 5 normalmente, pero luego tienes un challenge todas las tardes y luego los de fin de semana. entonces me iba más o menos a las 9, intentaba que fuera mi tope, había días que me quedaba más tiempo, había días que me permitía el lujito de una vida antes y los fines de semana, pues lo mismo, o sea, intentaba tener el mismo horario, cuando ya irán la semana 8 o así, pues intentaba a lo mejor los fines de semana ir un poquito más tarde a la escuela, pues para poner lavadoras, limpiar y saludar al gato, pero es, o sea, si te lo planteas, al final lo tomas como hábito y terminas el bootcamp y el primer lunes que no tienes que ir o el primer sábado que no tienes que ir, estás en tu casa sentado en una silla donde nos falta algo porque estás con el ritmo a tope ahí, entonces es duro pero merece la pena y al final estás programando pero estás con tus compañeros, te estás riendo, estás conociéndolos, parás un segundo en el patio, puedes pasar, contarte tus batallitas, tu estrés. Parecido en vuestro caso. Al final es encontrar tu rutina, tu hábito, yo hacía clases también de 9 a 5, luego el tren para casa, una horita o así me llevaba, entonces en el tren también iba programando algo, llegaba a casa, seguía dándole un rato, cenaba y habían días que a lo mejor le dedicaba media horita máximo y luego estás ahí durmiendo y dices, coño, va a ser eso, y tienes que probarlo, que eso nos ha pasado a todos, pero intentar marcarse un horario, y yo en mi caso era de lunes a viernes, fines de semana en casa y ya está. Yo hacía de 8 a 8, también iba a fines de semana, algún sábado o domingo seguramente me saltaría, pero también tengo que decir que tenía ventaja que vivía 10 minutos, entonces era como la motivación de me levanto y me caigo allí directamente, entonces sí, pasé bastantes horas, pero no más de las que me hubiera gustado pasar. Genial, pues nada, muchísimas gracias a todos, sobre todo a vosotros por participar y a todos vosotros por asistir, a los del online, pues también muchísimas gracias, cualquier duda que sigáis teniendo no dudéis de poneros en contacto con nosotros para que tanto o Carmen o Diana, yo mismo o quien sea del equipo para que os ayudemos a resolver cualquier duda y nada, un placer y ojalá podamos repetir esto muy pronto, así que nada, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.